¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pincel sensei, pinceladas, hoy estamos con un análisis, les voy a dar mi opinión y les voy a pedir un favor compartan este vídeo con la comunidad, de verdad que pues quiero leer los comentarios de ustedes a ver qué piensan de lo que les voy a decir, se viene un balance y les voy a ser sincero voy a colocar, el balance a mí me encanta, a mí me encanta, ya sabemos que el Fazmir está muy chetado el Oroch igual y el Revenant, bueno ni se diga, ahora fíjense, tenemos estos robots como el Erebus, el Behemoth, el Typhon, el Jäger, el Demeter, el Hades, muchísimos robots que no tienen espacio en Liga Maestro y en Liga Campeón porque el Fazmir tiene un piloto que atraviesa escudos, ¿sí? eso tuvo como resultado que la gente ya no usaba esos robots porque para qué vas a usar un robot que tiene escudos si te lo traspasan, es como que su habilidad no sirve, ¿sí? para que ustedes vayan entendiendo. A mí me gustó esta parte, fíjense, esto es sacado de esta noticia oficial, a mí me gustó esta parte, nuestro objetivo con el balance es crear espacios para otros estilos de juego, crear espacio, vamos a hacer que esos robots vuelvan a ser utilizados, fue lo que yo me imaginé, más o menos, sí, pero fíjense, yo les voy a ser bastante sincero, no le veo, hoy en día no le veo sentido al balance del Fazmir, si vamos a tener esto, es triste y lamentable, ya les voy a dar mi opinión más a profundidad con un gameplay, pero es triste y lamentable que simplemente quiten el Fazmir y coloquen esto, esto como ustedes ven, no está chetado igual que el Fazmir, el Fazmir no está chetado, la habilidad del Fazmir, la velocidad de vuelo y el vuelo infinito, está bien, siempre y cuando no tenga ese piloto rompe escudos y lamentándolo mucho, se vuelve a repetir el ciclo y tenemos ahora a Yanli 2.0 con la habilidad de que atraviesa escudos y el problema central es esto, yo les puedo decir a la gente de Epic Sonic, a la gente del juego que por favor le hagan un balance a esta arma, está súper chetada y no está bien, pienso que no está bien, déjame tu opinión, te voy a mostrar un gameplay para que tú vayas viendo y me digas qué piensas, ok, fíjense, les aclaro una cosa, yo sí apoyo el balance a los robots mencionados, Fazmir, Orochi y eso, pero esto no lo apoyo, fíjense, eso es un Fazmir, es un Fazmir porque voló con su escudo y ahora ustedes déjenme allí su opinión, ¿es necesario balancearlo? Fíjense, y ojo, el Saiyan no está chetado, son las armas y el piloto porque en verdad el Saiyan es muy fácil, él cae y un Scorpion me puede destruir muy fácil, sí, la cuestión es que esas armas es muta porque más que todo son las pesadas, las es muta, están súper chetadas y ¿qué va a tener como consecuencia? nadie va a usar al Demeter, nadie va a usar al Tiffon, hay un balance mejor, sí que hay un balance mejor porque el Saiyan no tiene vuelo infinito, pero vayan viendo el gameplay, con un solo vuelo puedo destruir dos y tres enemigos así de chetada están las armas es muta, mi opinión es que por favor ya mismo cuando salga el balance del Fazmir y del Orochi hagan un balance a la es muta para que el juego no caiga en el mismo ciclo no va a haber cambio, fíjense allí, un enemigo con escudo a Aegis no tuvo oportunidad y ojo, yo no soy bueno acá, yo sé jugar, ya voy para seis años jugando War Robots pero esto no significa que yo sea muy bueno jugando, esto significa que tengo algo que está súper chetado eso es simple gente, obviamente que esto está tan chetado que cualquier robot como ese, fíjense ese depende de su escudo a Aegis, yo lo destrozo de una vez este otro tiene también su escudo y también lo destrozo gente es lamentable, pero es lo que va a suceder en los próximos meses y yo les quiero dar mi opinión, no apoyo, no me gusta, no me gusta tener tanta ventaja en el juego y siento que la es muta tiene muchísima ventaja lo veo mal y lo veo muy pero muy perjudicial nadie va a utilizar el Hades, a mí me encanta el Hades, a mí me encanta el Demeter pero prácticamente sus habilidades quedan totalmente obsoletas no sirven, no son competitivas y bueno, ya sabemos que poco a poco la gente va a tener esto quizás tú me digas, Pinceladas, pero nadie tiene esto no, sí lo tiene, el clan Band of Brothers lo tiene por allí uno que otro clan latino lo tiene sí, y cuando les digo lo tiene, lo tiene en full ayer me conseguí a alguien del clan Core que es un clan asiático, sí ya no es un clan top como antes bueno, al menos ya no me los consigo tanto pero el jugador tenía 3 de estos 3, 3 de estos y me puse a ver su hangar porque tenía 5 hangar y antes tenía 3 Fafnir la historia se repite entonces, para qué hacer un balance si vamos a tener al Fafnir 2.0 esto es un Fafnir 2.0 y son las armas Smutas la principal causa de lo que les estoy diciendo sí el piloto Yanli lo veo bien yo lo veo mejor que el Fafnir porque no tiene vuelo infinito como les estoy diciendo pero las Smutas deben de ser balanceadas fíjense cuántos Living Legend hago cuánto daño estoy causando y ustedes van a decir esto está loco es una vaina loca oficialmente sí que sí es una vaina loca y si le colocas ojo este robot con la Smuta sin necesidad de Yanli le colocas simplemente anti sigilo y pobre los Orochis pobre los Orochis los destruyes de un solo golpe porque es extremadamente frágil el Orochi así que les estoy diciendo esto destruye Fafnir destruye todo inclusive Revenant le baja muchísimo la vida sí no los destruyen pero le bajas muchísimo la vida bueno gente espero que les haya gustado esta opinión de Pinceladas déjenme la suya en los comentarios y bueno si quieren apoyar el video denle like suscríbanse al canal compartan este video con la comunidad a ver qué piensan los demás porque yo creo que todo el mundo todo el que tenga un canal de YouTube debe opinar igual que yo o muy semejante esto es tener muchísima ventaja y no me gusta yo ya estaba les digo de pana yo ya estaba en mi mente pensando voy a meter al Demeter fíjense los planes que yo estaba haciendo con el balance voy a meter al Demeter voy a meter al Hades otra vez en mi hangar sí ya estaba pensando inclusive estaba buscando el piloto de lanzallamas o el piloto de las armas tóxicas sí estaba buscando eso para colocárselo a mi Hades y he quedado sorprendido aparte de todo van a balancear las lanzallamas y las tóxicas algo que tampoco le veo sentido pero bueno de verdad que esto está mal y Pinceladas les dice que no apoya esta arma sí yo tengo la ventaja de que me las dan en el patrocinio y bueno las subí al MK3 pero eso no significa que yo apoye este estilo de juego sí esto es esto es tener mucha ventaja muchísima ventaja es más les voy a ser sincero prefiero al Fasner que a este Siren con Smuta véanlo por allí los que conocen el canal saben que odiaba al Fasner totalmente bueno ya este lo odio más que al Fasner me quedo con el Fasner no balanceen al Fasner balanceen a la Smuta sí de verdad que es una vaina loca bueno gente cuántos cuántas kills hice en este video gente normal gente como tú aquí no hay gente súper chetada bueno ese clan Reno creo que es un clan pues allá había alguien del clan monster clanes buenos sí quizás no están súper chetados pero clanes muy buenos pero dígame cuántas kills hice con esta combinación y ojo no significa que yo sea bueno vuelvo y les repito no soy bueno esto está chetado esto está chetado en este video Pinceladas no jugó bien sino simplemente jugó con algo que está súper súper chetado sí les voy a adelantar el video porque ese Loki trató de pues agarrar balizas y bueno ahí lo lo perseguimos fíjense 21 kills 21 kills sin esfuerzo sin esfuerzo gente me despido que la sigas pasando muy bien y déjame tu opinión en los comentarios que la sigas y no 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 Gracias.